Bienvenidos al consultorio del Dr. Carlos Takahashi. Contamos con las siguientes medidas de seguridad. Aplicación de gel antibacterial de grado médico Abagar. Colocación de cubrezapatos antiderrapantes de grado quirúrgico. Colocación de cofia en cabello y cubrebocas quirúrgico. Tapete antibacterial pegajoso de grado hospitalario quirúrgico. Toma de temperatura con termómetro digital antes de ingresar a consulta. Personal siempre con medidas de protección y careta. Consulta siempre segura respetando la distancia segura. Sala de exploración y procedimientos aislada de grado quirúrgico. Segundo tapete antibacterial como filtro en sala de procedimientos. Personal auxiliar preparado y con todas las medidas de protección activas. Retiro de cubrebocas solo cuando sala de procedimientos haya sido aislada y el personal esté preparado. Sistema de limpieza de aire de tres etapas con filtro de carbón. Sistema de succión extraoral para evitar que la sangre, polvo y otras sustancias se propaguen durante el tratamiento oral. Exploración física segura con todas las medidas de seguridad actuales. Colocación de cubrebocas antes de salir de sala de procedimientos. Colocación de gel antibacterial de grado médico antes de salir de sala de procedimientos para paciente y personal. Egreso de oficina de manera segura con distancia segura. El doctor Carlos Takahashi agradece su visita.